Muy buenas niños, niñas y familias. Bueno, esto es un video totalmente atípico, ya saben que me gusta estar grabado a vosotros, pero hoy no puede ser. ¿Por qué? Porque me he estado haciendo muchas cosas y he estado resolviendo un montón de dudas y no me he dado lugar a grabar este video, ¿vale? Bueno, voy a hacer un video para hacer un depaso del tema 7 de matemáticas. Uff, me hacía esto desde el coronavirus y desde las oposiciones, creo. Estoy grabando ya aquí solo y me siento raro, pero bueno, esto es posible. Mira, cogemos el libro de matemáticas y abrimos el libro por la página filtoquince. Ahí vemos cómo se ven claramente diferenciados 7 puntos del tema, que sería la unidad de decimales, la unidad de decimales, la comparación de números de decimales, la aproximación de números de decimales, la aproximación de números de decimales, decimales, la aproximación de decimales, la porcentaje y por último el aumento de dimensión porcentual. Esto ya lo hemos visto, pero mira, en vez de hacer 7, lo que voy a hacer es dividirlo en 6. Para agrupar uno con el otro, ¿vale? Entonces agrupo el primer punto con el segundo punto, ¿vale? Me he hecho los radios para no aburrir los males de la cuenta y que esto sirva, por supuesto. Entonces hemos dicho, lo primero es la unidad de decimales. Para agrupar uno, las unidades decimales, ¿vale? El segundo punto serían los números decimales. Ahora veremos que el siguiente punto es el segundo punto. Y luego la comparación de los números decimales, ya sería el punto 3, ¿vale? La comparación. No voy a poner otra vez lo de los números decimales porque eso significa que todo es uno de los decimales lo que estamos haciendo, ¿vale? La comparación, la comparación, luego la aproximación, 4, la aproximación, luego el 5, las fracciones decimales, las fracciones decimales, es decir, con una fracción natural, con un decimal, de una forma muy sencilla que luego voy a llamar, ¿vale? Aunque ya es verdad que lo hemos visto en clase, pero bueno, las fracciones decimales, el punto número 6, los porcentajes, los porcentajes, y como hemos dicho anteriormente relacionado con los porcentajes, las fracciones decimales y el aumento de la disminución. Bueno, el punto 7 sería aumentos y disminuciones. ¿A qué son los aumentos? Lo que son dos aumentos, es decir que se hagan más grandes. Te aumentan con el IVA, te aumentan con el puerto, te aumentan pues porque quieren mover. Ahora vale un 20% más caro por no haberlo comprado antes. La disminución es justo lo contrario. Lo que hace es que se reduce el precio para acaparar la atención del cliente, en este caso del consumidor. Si empezamos con el primer punto del tema de unidades decimales, vemos cómo tenemos los décimos, las décimas, las centésimas y las milésimas. Esto sería una décima. Esto sería una centésima y esto sería una milésima. El truco de la DCN. Luego tendríamos los números decimales. Cuando nosotros tenemos un número decimal, por ejemplo, 5,863, ya vemos que esta es la unidad, ¿no? Luego tendría la decena y luego la decena, ¿no? Un décimo. Y aquí sería esto, esto y esto serían las partes decimales del mismo. Parte entera de izquierda, ¿vale? La goma la puedes poner arriba o abajo si queréis. Hoy en día se estira mucho más porque abajo, es igual. Y la parte de la derecha sería la parte decimal, ¿vale? Entonces, vamos a ver el número del décimo, del décimo, del décimo, del décimo, del décimo. Entonces, esto sería ocho décimas, siete centésimas y tres milésimas. Otra manera de ver el décimo, sería cinco coma, o cinco unidades y ochocientas, sedenta y tres, y nos vamos a lo último, que sería la milésima. No sé si más o menos lo estoy entendiendo. Como no me voy a decir nada, está en un callejón. Es normal. Bueno, me siento un poco raro, pero espero que esto sirva bien. Entonces, dentro de los números decimales, vamos a ver también cómo podemos desgrosarlos, descomponerlos. ¿Cómo? Cuando lo está pidiendo gritos. Pero hay un cinco, ¿verdad? Pues pongo un cinco, u. Más el ocho que está con la b, por ocho, d. Más el tres que está con la c, por el siete, d. El tres que está con la c, por el siete, d. El tres que está con el n, por el tres, n. Así está lo cual, ¿vale? Y luego también puedo hacer tres más. ¿Esto qué sería? Cero, ocho. ¿Esto qué sería? Cero coma, cero siete. ¿Y esto qué sería? Cero coma, cero, cero tres. Más o menos, no sé si lo habéis entendido. Supongo que sí, ¿verdad? Bueno, pasaríamos a páginas y nos encontramos con la comparación de los números decimales. ¿Cómo comparamos números decimales? Pues como si no fuera el número decimales. Yo tengo un cinco con tres. Y tengo un cuatro con dos. Pues me da igual. Yo me fijo primero la parte entera. Y digo, el cinco es mayor o menor que cuatro. Pues como es mayor, me da igual que tenga decimales a menor que cuatro. ¿Vale? Y digo, vale, entonces, ¿qué pasa si coincide? Que tiene que estar pegado al cero, pegado al cero. Bueno, si coincide, lo que hacemos es, anulamos el cinco y ya me centro en la parte decimal. Y ordeno las dos partes decimales entre ellas, obviamente, que serían tres mayores, otra vez, que el baño. ¿Lo habéis entendido? Luego, si tenemos por ejemplo cinco coma, otra vez, que en sí lo merecido. Tres y cinco coma veintiocho cinco. Por ejemplo, ¿no? O, a ver... Sí, vale. Bueno, el cinco coincide, eliminado, no me sirve. El dos coincide, eliminado, eliminado quiere decir que no me sirve. Va a ordenarlo. El ocho coincide, estamos iguales. Entonces, esto, esto, y esto, como es igual, pues hago un paso de ti, como si no se fuera. Lo borro y me queda un tres y un cinco. Y al final, llega a la conclusión que tres es menor que cinco. Tiene que decir que cinco coma veintiocho ochenta y diez es menor que cinco coma veintio ochenta y cinco. Más o menos me entendí eso. Creo que sí, ¿no? Vale. Pasaríamos ahora... Pasaríamos, bueno, de las comparaciones, más o menos diez, ¿no? Supongo que no tenéis duda. En la aproximación. En la aproximación os enseñamos, en turco, que partimos del valor exposicional de cada número. Por ejemplo, vamos a poner este número. Nos partimos del un decente, y aquí, como hemos dicho antes, en turco, de las B, C, M. Es decir, los décimos de localidad. D, C, M. Bien. Entonces te dice, ¿vale? Quiero que me aproxime a algo como hacíamos en segundo, en tercero, en cuarto. Quiero que me aproxime a la unidad, en mi centro de unidad, me fijo en el número de la derecha. Quiero que me aproxime a la centena, me fijo en la centena y me miro en la derecha, ¿vale? Pero yo tengo un truco que es decidir entre un intervalo de números. ¿Cómo? Muy fácil. Aquí te dan, por ejemplo, este mismo número, ¿vale? Y te dicen, venga, quiero que me aproximes a la centésima. ¿Cuánto haces? Esta es la centésima. ¿Por qué? Pues porque es el segundo valor exposicional dentro de los decimales. ¿Lo veis que es la centésima? Y ahora, truco, que os enseñamos, bajo el 4, sumo 1, 2, 0. ¿Bien? Y ahora, lo otro lo bajo en un bloque, ¿qué? Que se extiende, en un bloque. Es lo que hago es ponerlo en bloque tal cual. A veces no se baja en bloque, ¿cuánto? Aquí tenemos 9 y aquí tenemos un 0. ¿Por qué? Porque ese 0 ya se convertiría en 0 aquí, un 1 aquí, un 4. Aquí hay que meter el 4, pero no es el caso, ¿vale? Entonces, como dije que, aproximemos a este número, siempre me voy a fijar en el de la derecha. ¿Veis que pongo aquí un mechito único? Parece que os va a ir. Ojo, me tengo que fijar en la derecha. Y digo, ¿el 2 menor o menor que 5? Pues mirad, siempre tiene que ser o 0, o 1, o 2, o 3, o 4. Y diréis, ¿el 5 no juega? No. El 5 juega como si fuera un 6. 5, 6, 7, 8, y 9. Es decir, cuando tenemos acá, este número, en 0, 1, 2, 3, o 4, es decir, menor que 5. Esto es menor que 5, y esto sería mayor o igual que 5. ¿Vale? Entonces, cuando es menor que 5, cojo el de arriba. Cuando es mayor que o igual que 5, cojo el de abajo. Aquí, lógicamente, cojo el de arriba. ¿Por qué? Pues fijaos. Si tengo dos pasionalidades, fijaos, que es fácil. Ya que lo tengo, tengo que definir el de arriba al de abajo. 40 y 50. Bueno, el 42 está más cerca del 40 y el 50, ¿no? ¿Por qué? Porque si hago una regla, una recta, perdón, una recta numérica, la 7 es el 40. Y este es el 50. No sé si se debe de ir. Como decimos. O el 45 estaría aquí, ¿no? Si este es el 45, el 45 estaría ahí. Bueno. No pasa nada. ¿Vale? Entonces, ¿cómo está? Has pegado al 40. ¿Cuál me quedo al final? Esa. Y así serían todas las aproximaciones que yo os pida o que el examen o los ejercicios os pidan. Simplemente escoger raíz bajo el bloque. Voy a decirlo de nuevo porque si no queda muy claro. Pero el número es un poquito más chico. ¿Vale? Para que no haga. Y pone, por ejemplo, 6 con 283. Y te dice, aproximarme de nuevo a la décima. Entonces, me voy a la décima. Bajo al 2. Pongo, sumo 1. Pongo 0 y bajo al 6. Me fijo en el de al lado. Y como es más grande que el 5, me quedo con el más grande que el 5. Vámonos ese resumen. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, si tenéis dudas, pues... Ya me pregunté mañana. ¿Vale? Pues haremos las fracciones decimales. Las fracciones decimales. Fijaos. Un grupo del otro día. 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 Tenemos 5. Desde. Pues. 8 decimos. Sería 0,8. ¿Por qué? Pues muy fácil. Porque si tú divides 8 entre 10. Y dices, ¿Puedo hacerlo? No. Lo quedamos. A un 0. ¿Y ahora qué hago? me está pidiendo el grito que me dejara un cero, para poder dividirlos. Y ya que tengo el cero bomba, ya tengo el ochenta y el diez, ahora sí puedo ponerle ocho. Y sería cero con ocho, ¿entendéis? Y ya sería cero, porque ya no puedo sacar más decimales de ese día. Bien, entonces, otro truco que os he enseñado es, cuando tengo un cero en el denominador, quiere decir que va a haber un solo decimal. Bien, otro ejemplo, yo tengo sesenta y cuatro, tengo un cien, pues si sé que va a tener un solo decimal, pues ya sé que después de la fondo viene un solo decimal. Y ahora ya los números de la arriba los coloco como, echando el cuatro lo más para la derecha que se pueda. Seis con cuatro, comprobación, un decimal, un cero, un cero, un decimal. ¿Vámonos? Bien. Luego pasaremos al cien, a las centésimas, estas son décimas, ahora pasamos a las centésimas. Bueno, no tenemos que agobierno. Dos ceros, dos decimales. El siete lo echamos para la derecha, el máximo, y claro, como son decimales tendré que rellenar de cero, no me queda otra. Dos decimales, dos ceros. ¿Vámonos? Y ahora, si lo quiero complicar un poquito más, pues es miedo, lo complico, no pasa nada. Ahora pasen mi decimales, ¿vale? Tres ceros, tres decimales. Uno, dos y tres. Y ahora empieza a colocar cinco, el ocho y el cuatro, siempre pegados a la derecha del todo. ¿Qué me está pidiendo ahí? Igual. Pues evidentemente tengo que meterle ahí un cero, cero con 584. Volvemos a trabajar la misma. Tres ceros, tres ceros. ¿Vámonos? Bien. Y ya pasaríamos al penúltimo punto del tema, que estamos relacionando los últimos, son los porcentajes. ¿Qué significa porcentaje? Pues porcentaje viene de por cien. Por ciento, ¿vale? Si yo hago cien cinco por cien ciento, lo que estoy diciendo es cinco dividido entre cien. Cinco por cien, pero dividido por cien. ¿Más o menos? Bien. Entonces, ¿cómo hago un porcentaje de números? Muy fácil. Si yo digo, hazme el 25 por ciento de quinientos, por ejemplo, ¿vale? Pues no me tengo que asustar, lo único que tengo que hacer es, a ver si se os queda en la cabezota este tubo. Bueno, esto tiene una explicación que sería esta. Veinticinco dividido por cien, el de lo poniendo en un por, y el quinientos lo dejo tranquilo. ¿Qué pasa? Que aquí te voy a poner un uno de comodín. Como se llevan muy bien las vecinas de la misma planta, este se va con este, y este se va con este. ¿Bien? Pero luego hay otro truco que ya os lo he enseñado, que es, en el momento que yo multiplico y lo divido por cien, y lo divido por cien, y lo divido por cien, y lo multiplico, y lo divido por cien, ¿no? Bueno, en el momento que haga esto puedo observar si hay la misma cantidad de cero en el numerador que en el denominador. En este caso, sí. Entonces, ¿qué igual puedo eliminar? ¿Qué puedo eliminar? Pues si aquí tengo dos cero, estos dos cero se me van. Y ya, ¿qué igual? Ya no tengo ni divisiones ni nada, no tengo ni el uno, no tengo el del caso ni alguno. Hago veinticinco por cico, que serían 125. Más o menos, pues eso sería el porcentaje de un número, porcentaje. Importante. Cuando a ti te diga, alguno veintiuno por ciento de setenta, y de las dos, esto es muy difícil. No, no te hago bien. Simplemente multiplica esos dos, y cuando ya los tengas multiplicados, lo divida entre cien, no tiene más, ¿vale? ¿Cuánto hace serían? Un poco más cero. Setenta, veintiuno, ¿no? Pues lo imaginamos, el miedo sería cero, siete, cero y doce. ¿Sí, mira? Mil cuatrocientos setenta, ¿no? Pues en mil cuatrocientos setenta, mirad, mirad qué cosa más guapa lo que voy a hacer ahora, cuadrado, de lo que hacíamos por lo de, tanto decimales, tanto cero o menos. Bueno, como ya he multiplicado estos dos números, y me he dado esto, si es que lo tengo bien, supongo que sí, ¿vale? Mil cuatrocientos setenta, pues lo que hago es dividirlo entre cien. Como divido entre cien, ¿qué puedo hacer? Pues lo que lo he explicado antes. Dos cero, este número lo voy a convertir en dos decimales. Por lo tanto, fíjate qué cosa más sencilla. Hago dos decimales. Pongo uno y dos, el cero lo he hecho para allá, luego del siete, luego un banco cuatro y un banco al uno. Dos decimales, dos cero, y ya tengo ese veintiuno por ciento. Bien, y luego ya por último, el último punto del tema que tenéis en la página 124, tenemos los aumentos y dos, la disminución. ¿Cuánto hay un aumento? Cuando es más caro. Algo que es más caro o más grande, se hace más grande. Cuando se disminuye, cuando es más barato, es decir, menos, más barato, no, pero en barato. Bien, más barato, más barato y más volviendo. Bien, por ciento de esa base lo que tenemos que hacer es, para interpretar los problemas. Si a mí me está diciendo, los precios de estos productos, cálculalo, si añadimos el veintiuno por ciento del IVA del gobierno para el gobierno, para hacer cosas en el gobierno, pues evidentemente, si el gobierno se tiene que llevar una parte, el consumidor, digo, el vendedor se queda como una parte, pero ese veintiuno por ciento, ¿a dónde va? Al gobierno. ¿Y cómo se calcula ese veintiuno por ciento? Así. Y yo la dirá, vale, muy bien, pues sería, este sería el veintiuno por ciento de setenta, esto sería lo que se me queda, el producto que valía hasta setenta, ni de broma, simplemente que si ya he calculado ese veintiuno por ciento, que es este, pues se lo tengo que sumar. ¿Por qué lo sumo? Porque lo hago más caro. ¿Vale? Más o menos. ¿Había entendido eso? Tampoco. A lo mejor estás un poco liosísima, así de alta. Bueno, no, 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 no. ¿Qué pasa? Diecisiete horas teóricamente, dieciocho euros es lo que va a llevar el vendedor limpios, ¿vale? para ello, sin impacto y sin nada. Pero hay que sumar de los impuestos. ¿Cómo? Haciendo el 21% del 18. ¿Cómo? Ya lo he dicho antes. Multiplicamos 1 por 18 y lo que media lo dividimos entre 100. ¿Cómo dividimos entre 100? Como lo he dicho antes, poniendo la coma en media. Bueno, en medio o en medio. Y yo lo que comento es suficiente. Ya la hora, prácticamente. Y os tengo que dejar, ¿vale? Que estudiéis mucho. Si tenéis dudas, me preguntáis. Mirad los problemas, miradlo todo. Identificad dónde tenéis más problemas, más dificultades a la hora de desarrollar vuestras competencias, saber, etc. Y me preguntáis dudas mañana si queréis intervenciones. Y si no, pues los padres, por internet, tenéis un montón de herramientas y el recurso hoy en día disponible a vueltas de los socios del Mali. Hasta el día. A ver, vuelta a vuelta.